¡Bueno chicos! Pues ya son las 7 Hoy estamos aquí en las oficinas de Dux Para ver las 7 gente A ver que nos introducen hoy por el Uranus Maximus Nuevo equipo de la semana y a ver si nos dan pistas Oye por favor déjame ver la pantalla De carga, please A ver si nos dan pistas, a ver si chicos Va a salir warm up de tots En plan que van a tardar una semana más O van a sacar Vale, pues no hay pistas, solo equipo de la semana Nuevo equipo de la semana tenemos a Griezmann De Estrella, Vitinha, Diego Jota Pavard, Iñaki Williams, ojito ese Iñaki Icardi, López Otro Nacho, pero Nacho ya Nacho lateral, pero ya tenemos el de nivel 30 No sirve Para demasiado ese Nacho Teniendo ya el de nivel 30 y tal Bueno, vamos a ver si podemos ver el equipo entero de la semana A ver si sale bien ya en Squad Battles A ver Vale, ver plantilla Griezmann ya con 89 Aunque chicos no tiene 5 skills Ni 5 de pierna mala Por eso sigue siendo mejor La carta del Mundial Pero vaya animal, eh tíos O sea es que a Griezmann Cuando saque el tots Esto quiero que lo pongáis en Youtube Y aquí en Twitch también, vale Quiero que lo pongáis ya en el chat ¿Cuánta media va a tener su tots? No es normal el fin de temporada De Griezmann O sea, muchos le valoran ya Como el mejor jugador de la liga En plan, de los que están jugando Ahora mismo en la liga Como el mejor jugador Por todo lo que está levantando el Atleti Desde que ha empezado su prime Su segunda juventud De Griezmann ahora Qué animalada, tíos ¿Cuánta media le van a calcar? En plan, yo creo que le van a meter Mínimo 96, eh Y si lo hacen bien El tots debería tener también 5 y 5, eh Como el del Mundial Si lo hacen bien O mínimo 5 skills Y 4 de mala O, joder Un mínimo, mínimo, mínimo 4 y 4, eh Números increíbles Esta carta ya va a ir muy bien De Griezmann, vale Aunque el ritmo pues sigue sin ser Muy tocho para las alturas Pero DMCO tiene que ser una barbaridad Esta carta Por mucho que tal En plan, que ya parece Tiene que ser muy buena Tenemos a Craclitos Vela De 88 y inflao Diego Jota inflao Spinazzola Que ya hay cartas a veces muy buenas Vitinha que tiene su Future Star Campbell sin más Iñaki 4 y 3 Iñaki no tenía una carta mejor, gente Iñaki no tenía una carta ya, o no Igual no, eh No me acuerdo Si Iñaki la habían sacado o no Creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando le sacaron Food Fantasy Iñaki Pero este año creo que no Tenemos a Pavard por aquí En plan, no mucho ritmo Que es lateral derecho Stones Aunque tengo la carta versus es mejor Nacho Que pues como decía Pues es mejor la otra El YAMIC Le han calcado 92 de ritmo Pero ¿Cuánto ritmo tenía La carta del mundial del YAMIC? De 85 que en SBC Tenía menos ritmo, ¿no? O tenía más No me acuerdo ahora mismo, eh Pero 92 de ritmo el YAMIC Con 80 de agilidad Vuelve la bestia, eh Tenía 88 en el mundial Hostias, pues Este tiene menos media que el del mundial Imagino que menos defensa también Que el del mundial Pero 92 de ritmo Qué barbaridad el YAMIC, qué gente Sobre todo 80 de agilidad Midiendo 1,93 Vaya animal Bueno Era duodinamico Pero sí en el mundial Sí, no era carta en el mundial Pero bueno Lo recuerdo por ser que salió por ahí En esa época Till Doku Icardi Watkins Chaplin Avalos Pellegrino Archeri Bernardson Y Pep Como míster de la semana Bueno Yo en vez de a Pep Hubiera puesto Al entrenador del Brighton A Defterbi O a O a Se me ha ido el nombre del español Del Del Aston Villa ¿Cómo los ha levantado? Emery, coño ¿Cómo ha levantado Emery a la Aston Villa? Macho Oli Watkins Que con Con Gerrard no metía ni una Y ahora es Jesucristo Don Emery, eh O bueno, igual Pep siempre sale ahí, eh No sé si lo han puesto como el entrenador de la semana o no Igual siempre sale Guardiola Nunca me he fijado el entrenador Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver, el jugar de plata y tal Aunque ya no hay swap Pues nos da un poco igual, ¿no? El de plata Pero tenemos a Bagnoman Lateral derecho En pitos Nada nuevo Vamos a ver que tenemos por lo menos Si tenemos algo decente en SBCs, chicos Vale, de esto nada es nuevo Con lo cual vámonos a directo Imagino, vuelve el 7 más 84 Bonucci y Marchillo ya estaban Posición Marquesina No jodas Ah, vale Mezcla de campaña Pensaba que iba a haber vacío Vale, 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 vale Bolsa de campaña Gente Bolsa de campaña A ver Vale, no es campaña De lo que ha salido antes en SBC Es Es pick de 4 Con jugadores Road to the final Food fantasy Héroes food fantasy O food birthday No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Este pick me gusta Me gusta el pick Eso sí, pide 87 y un hit Pero bueno, vamos a abrir Vamos a abrir primero Antes de nada Yo creo que primero la mejora, ¿no? Más que nada Por si nos tocan repetidos Meterlos ahí Que ya tenemos repetidos A No, tengo un cross Y un gulazzi, tíos Pero igualmente Cross y gulazzi Los voy a meter en la mejora, ¿eh? Por si me vuelven a salir Aunque igual luego me repito Porque piden solo 85 No, voy a meter aquí O sea, perdón Voy a meterlos aquí Porque luego me sale Algunos repetidos ¿Y qué hago? Quiero luego ver la tienda Así que vamos a meterlo aquí Oro Tony Cross Metemos un par de 86 Vamos a meter algunas Bueno, pide 87 solo uno, ¿vale? Vamos a meter un if If ya no me puede tocar Ninguno repetido Con lo cual vamos a dar Mira, abre el Jesús Y ahora ya por aquí 84 y tal Porque 84 Es como me van a salir La gran mayoría Pues vamos a meter 84 Es que tengo un montón ya Así que 84 por aquí Que es lo que más sale En este pick Incluso algún 84 83 también puede meter Mira, ya nos da 85 Vale Vamos a sustituir Creo que todos, ¿eh? A ver, es que si meto Full 83 en vez de 84 Tío, el 84 me vas a hacer repes Pero bueno, aunque sean repes Me da igual Porque los metemos en la campaña Vale Enviamos Vamos allá, chicos Abrimos primero Primero calidad Y luego el pick A ver que nos dan, tíos Ah, mire Tengo también un 2 más 83 No sé de qué Pero tenemos un 2 más 83 Venga, calidad, peña Calidad, calidad, calidad Queremos calidad Vale, 2 más 83 Van a ser 2,83 Lo típico, ¿no? Lo típico aquí Nada nuevo Pero bueno Venga, va Esta vez suerte aquí Va, dame suerte aquí Vale, es if Watkins Mira Justo hablé antes de Watkins Y me lo dan 84 if Alan Bueno Al menos me han devuelto el 88 Bastante malito, ¿eh? Bastante malito otra vez Pero bueno Vale, hay que meter Kostic y Kovacic En el pick, gente Kostic y Kovacic Vale, vamos a meter Antes que nada Kostic y Kovacic 84, Kovacic Vale Y piden 87 ahora, vale If Que vamos a entregar Si piden 87 Vamos a meter a Grilis Por ejemplo Luego de Oros Vamos a meter Mira Kimmich Toni Kroos Bernardo 87 Mete un par Y el resto Deberían poder De 84, ¿eh? 8-4 8-4 No Todavía no De 85 Vale Un 85 Ya está Vale Enviamos Bueno Todo lo que teníamos Acumulado En mejoras de oro Pues aquí se van Bueno 4 picks, ¿eh, chicos? 4 picks Siempre me sale mal esto Pero Si una vez no sale bien No pasa nada, ¿no? Es que siempre sale mal, tío Bueno De lo malo que en Du Sí me gusta ¿Me han dado el de skills? No Me dan el de pierna mala, tío No me han dado el bueno, tío Si me hubieran dado el de skills todavía Pero me han dado el de pierna mala Dame el de skills, tío Que por lo menos el de skills lo hubiera hasta usado Si Raspadori hubiera pasado Era Raspadori Es que hubiera sido Muy buen pick Gente Simplemente Si me cambias a Gendu Sí Por el de skills O si Raspadori hubiera pasado Ante el Milan Hubiera sido un pick decente, ¿eh? Obviamente El único que me van a dar de skills Es el Pesina este de mierda Y luego Ricky Puig Pues igualmente coger a Gendu Sí para probarle, tíos Porque tiene buena pinta Gendu sí siempre cumple Y para algún equipo ver a Ligue 1 O tal que pidan Me lo voy a pillar a Gendu sí igualmente Para probarle y tal Porque a Gendu sí no lo probé Ni el de skills Ni el de pierna mala Y siempre cumple a Gendu sí Siempre es bueno El pelocho ahí Pesado No sé si será mejor o peor Que Fabián Que es el que tengo en mi equipo De dudar Pero bueno Veremos a ver quién acaba siendo mejor Bueno, vamos a ver la tienda Para finalizar, chicos Que hemos metido los repetidos Para poder ver la tienda A ver si han metido algo potente por aquí No tenemos nada Elite Plus, tal El de provisiones Nada Nada nuevo, gente Nada nuevo en tienda En tienda F Vamos a previsualizar Por si acaso Nunca me sale nada aquí En previsualización Pero bueno Seguimos con lo de siempre Pues nada, chicos Esto es lo que tenemos hoy No hay pistas todavía De lo que va a venir el viernes Si van a venir ya los TOTS O va a ser un warm-up De los que se van a hacer siempre De evento para prepararse Para algo Para los TOTS O para lo que sea Así que ni puta idea, tíos Esto es lo que tenemos el día de hoy Es lo que hay